El Ministerio de Salud Pública acaba de actualizar datos del COVID-19 en el Paraguay. ¿Qué dice el informe de esta jornada, Santi Sani? 3.297 son las muestras tomadas, 762 casos positivos, todos comunitarios. Informan desde el Ministerio de Salud un total de 18 fallecidos en las últimas 24 horas, ya con una cifra que llega a 2.220 personas. El número de personas internadas, don Oscar, tuvo una leve reducción, 792, ya estábamos por encima de las 800 personas. Y recordemos que también teníamos en un momento 184 personas en terapia intensiva, ahora son 162 en terapia. No obstante, las fiestas de Navidad recién en estos días van a tener las repercusiones. Hoy se están haciendo las pruebas aquellos que tuvieron contacto en Navidad. Vamos a ver cómo resulta todo eso. Y vamos a hablar de los recuperados, 926 recuperados sumando así 80.097. Y ya alcanzamos 106.136 casos confirmados de COVID-19 en Paraguay. Hay más detalles acerca sobre todo de los fallecidos, Santi Sani. Sí, la discriminación por edad que muestra que hay un fallecido entre 20 a 39 años, que es la franca de menor cantidad de fallecidos en los reportes. Entre 40 y 59 años, 3 personas. Y la franca más comprometida es la de 60 años y más, con 14 personas que fallecieron. La cantidad de hombres duplica a la cantidad de mujeres. Estamos hablando de la discriminación por sexo. Hay 6 mujeres fallecidas por COVID-19 y son 12 los hombres. Y la procedencia otra vez en el mismo orden, Asunción, luego Central, aparece también Alto Paraná, Canindeyuca, Aguazú, Cordillera Guairá y Paraguay.